¿Qué es la persona con un perro enfermo? Debido a mi actividad profesional, yo soy veterinario, hace muchos años, alrededor de unos 15 años, atendí a una persona con un perro enfermo, que era de una zona rural muy lejana. Y en ese momento me comentó que tenía un hijo que era muy bueno jugando al fútbol y bueno está. Y en ese momento quedó en eso. El año pasado, esa misma persona me busca por ese mismo perro, se lo atiendo, es todo bárbaro, el perro ya estaba muy viejo, se podrán imaginar, y me acordé y le pregunté por el hijo. Y en ese momento ahí me contestó así, dice, nadie lo vio y ahora es peón rural. Entonces, digo, eso me quedó en la cabeza, incluso me hizo acordar en la época de estudiante que me pasó con dos, tres compañeros que tuvieron que dejar la carrera y es frustrante dejar algo o no hacer algo que realmente te gusta y que te parece que lo haces bien. Entonces, digo, quedó esa idea ahí en la cabeza, empecé a buscar y no encontré nada que hubiera que mostrar a jugadores de fútbol. Y bueno, y ahí de a poquito le fuimos dando forma hasta que ahí sobre fin de año, bueno, quedó, salió la página, salió yo me muestro. Importante es que es para ambos sexos, lo que decía, para cualquier edad, desde el baby fútbol hasta categoría senior, también para cualquier nivel futbolístico, ya sea los verdaderos cracks o algún nivel más abajo que les permita dar algún pasito en la carrera deportiva, pasar algún club o alguna liga, por ejemplo, que puedan pasar a jugar al estadio o algún cuadro de primera. Básicamente eso es la página, es gratis, no tiene ningún costo y la forma de promocionarse, hay que poner cuatro tipos de información. Información personal, nombre, documento, lugar de residencia, información técnica, por ejemplo, el puesto que juega, pierna hábil, ese tipo de datos técnicos. Después se puede cargar un video, que puede ser un video con fotos de jugadas, lo que consideren más conveniente, que muestren las condiciones que tenga el jugador. Un teléfono de contacto, que puede ser el caso de algún contratista o de algún club, del presidente o del mismo jugador. Esas serían las informaciones que se cargan en la página y bueno, y destaco de vuelta que es totalmente gratis. Para nosotros es un placer recibirte, Ramírez, por la inquietud esta de la página, que para mí es muy importante, todo lo que sea beneficioso a los niños y a las niñas de nuestro departamento, bienvenido sea. Te deseo de lo mejor, que sea para bien y que sea un éxito tu página y nosotros siempre vamos a estar a la orden y abiertos a todo lo que podamos ser útil. Para la Liga de Fútbol Infantil es un gusto que ustedes estén hoy presentes. Como decía el presidente Juan Carlos Miranda, el crecimiento del fútbol infantil de Tacuarembó nunca tiene techo, siempre hay que estar asumiendo nuevos desafíos. La tecnología ha llegado al mundo para ser usada y ser usada bien. En este caso, en el fútbol infantil se podrán cargar informaciones de los jugadores que en definitiva va a ser en beneficio no solo para las instituciones, sino para la familia también, porque toda la información que se cargue es un recuerdo que va a quedar eternamente para la familia. No todos los jugadores de fútbol infantil van a ser profesionales. Lo que pretende la Liga de Fútbol Infantil es que sean niños que tengan actitud para desarrollar el deporte. Y eso es lo que hemos venido construyendo junto a Juan Carlos y Wilmar y todo el resto de la comisión directiva y el director de deportes aquí presente que nos ayuda mucho, es eso, fomentar a los niños el deporte. Algunos podrán llegar a profesionales, como en el caso de Andrés Orduarte, que va a disputar un mundial sub-20 y que para la Liga de Fútbol Infantil es un hijo de acá, generación 2004. Ese es un orgullo para todos nosotros, pero son las excepciones. Lo que Juan Carlos ha llevado desde hace muchos años y nosotros lo acompañamos es ese proyecto, fomentar el deporte infantil en Tacuarembó. La tecnología ha sido bienvenida. También en la Liga tenemos otros proyectos que estamos implementando adelante como la importancia de la psicomotricidad de los niños. Para ellos, antes de ustedes, hemos tenido una reunión con especialistas, profesores de educación física, especialistas en Tacuarembó, que estamos tratando de implementar un proyecto. En cuanto lo tengamos materialmente armado, se lo estaremos informando. Pero ese es el objetivo que Miranda siempre nos inculca a todos nosotros.